¿Por qué te me metes en mi vida? Si yo no me meto en la vida de nadie Porque ha de ser de humanidad Porque ha de ser de humanidad Lo que tú haces, como tú vives Todo lo quieren saber Lo que tú haces, como tú vives Todo lo quieren saber ¿Por qué se me metes en mi vida? Si yo no me meto en la vida de nadie Porque ha de ser de humanidad Porque ha de ser de humanidad Lo que tú haces, como tú vives Todo lo quieren saber Lo que tú haces, como tú vives Todo lo quieren saber ¡Qué humanidad, caballero! ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! Oye, mira, como dice Yo te lo voy a explicar ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad, caballero! ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! Que como quiera que te ponga Tú la tienes que pagar ¡Qué humanidad! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video